Gracias. Yo solo os voy a dar lo que es un panorama de las ayudas que hay dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en concreto de las que estamos gestionando en EOI, para que veáis como las oportunidades a las que podéis tener acceso. Primero os voy a hacer con un flyer que tenemos un resumen de toda una panorámica y luego os explico un poquito cada una de las ayudas. Las ayudas son para digitalización y para crecimiento y están muy orientadas a pymes, a emprendedores, incluyen también a autónomos en la mayoría de los casos. Entonces, hay de dos tipos, tanto ayudas que son específicamente para la formación, que son estas dos que tenéis aquí en el flyer, que luego os voy a contar en detalle, como ayudas que están orientadas a que obtengan servicios, digamos en especie, servicios de consultoría o asesoramiento, las pymes o las start-up, que son estas de aquí, que ya son más y hay más variedad, están más orientadas según los sectores y según otro tipo de cosas que os voy a contar. Entonces, empiezo un poco presentando a la Escuela de Organización Industrial. Somos una fundación del sector público que estamos adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y somos entidad ejecutora de parte de los fondos del Plan de Recuperación en dos componentes, el componente 13, que es el de ayuda a la PYME, y el componente 19, que es formación para la digitalización. Ahí están las que os ponía al principio de digitalización. La EOI es una escuela con mucha trayectoria gestionando fondos europeos, tanto FEDER como Fondo Social Europeo, y también como Escuela de Negocio en Formación. Pues nos gusta decir que un poco conjugamos las dos cosas, sobre todo para apoyar los temas de emprendimiento y de emprendimiento innovador. Como os decía, dentro del Plan de Recuperación tenemos tanto componente 13 como 19 y los objetivos que hay son muy ambiciosos, porque son los objetivos del Plan de Recuperación en cuanto a apoyos. Entonces, ahí veis cifras de 6.100 startups, 838 mujeres, que ese objetivo ya se ha cumplido, eventos apoyados, este evento, por ejemplo, es uno de los eventos que se apoya con la financiación del Plan de Recuperación, PYMES y formación de personas, que si os fijáis en los programas de formación, pues estamos hablando de más de 100.000 personas que se espera formar en temas de transformación digital. Entonces, paso a explicaros un poco cuáles son los programas que tenemos. Uno de los programas que tenemos, que se ha abierto la convocatoria recientemente, es el programa de aceleración de startup. Este programa está abierto tanto para startup como para emprendedores startup, con la definición actual de la ley, como para emprendedores innovadores a nivel nacional. La convocatoria, y la mayoría de las convocatorias, veréis que os voy a contar, son en concurrencia no competitiva, lo que significa que el orden es el de presentación de solicitudes hasta que se acabe el presupuesto. Entonces, este es un programa que lo que obtienes es un plan de aceleración para tu empresa. Hay una serie de entidades que son entidades aceleradoras, ahora os las voy a poner, que son las que prestan el servicio. Entonces, a través de este programa tú obtienes ese servicio de aceleración para tu empresa. Dentro del programa, estas son las aceleradoras, por ejemplo, aquí tenéis, porque las aceleradoras que hay en el País Vasco para prestar servicios, hay una convocatoria que es para startup o emprendedores de cualquier tipo de sector, y luego hay también convocatorias sectoriales. En las convocatorias de sectoriales, pues ahí tenéis los sectores en los que son y los nombres de las aceleradoras. Esto es solo para que os hagáis, pensar que todo lo que os voy a contar es solo para que os hagáis una idea del panorama que hay de las cosas. Luego tendríais que entrar a ver cada una en detalle. Vuelvo a la transferencia anterior, como os decía, esto es que tú solicitas la ayuda y lo que tienes es un servicio de aceleración para tu empresa. ¿En qué consiste este servicio de aceleración? Pues en 50 horas de formación y 40 horas de asesoramiento individualizado. Se estima una duración de cinco meses. También tienes acceso a eventos de networking para búsqueda de financiación y conexión con el tejido empresarial local o sectorial. Y esta ayuda se valora en unos 5.500 euros. Es una ayuda de mínimis, que igual ni siquiera tenéis claro que es el concepto de mínimis, pero bueno, computa como ayuda de mínimis y como ayuda de mínimis podéis tener hasta 200.000 euros. Esto es poquito dinero como para que lleguéis a los 200. La forma de solicitarla es básicamente a través de nuestra página web, entráis en la sede electrónica y presentáis la solicitud. Y en el momento que tú presentas la solicitud ya eliges la entidad aceleradora que quieres que te preste el servicio. Si cumplen los requisitos, que es lo que se mire, que básicamente es justificar que tienes actividad económica y que tienes el carácter de innovador, pues esto sería suficiente para tener la ayuda. Otras de las ayudas que tenemos, que estas ya tienen una mayor trayectoria y se llevan desarrollando por EOI, se han hecho más ediciones otros años sin financiación del plan de recuperación, pero se han hecho, son los programas de crecimiento de la PyME, de transformación digital en la industria, ciberseguridad e innovación abierta. Lo que se conoce, nosotros los conocemos como Activa. Todos se llaman Activa algo. Entonces, dentro de Activa hay varios tipos. El de Activa Industria 4.0, que tiene un presupuesto de casi 31 millones de euros, se dirige a 3.300 pymes. Entonces, en este lo que tienes es asesoramiento especializado o individualizado en Industria 4.0. Bueno, este está dirigido específicamente a pymes de sectores industriales y sí que se exige y se comprueba que este sea una pyme de sector industrial. y lo que obtienes es cuatro meses con 50 horas de asesoramiento y obtienes como un plan o un diagnóstico para la transformación digital dentro de la industria 4.0. Se utiliza una herramienta que ya está bastante rodada porque ya lleva unos cuantos años este programa y se va mejorando que es propia del Mincotour para hacer ese diagnóstico y luego lo que se da es un plan de acción o una propuesta de acciones. Es una ayuda, al igual que la otra, es una ayuda en especie. Tú lo que obtienes con esta ayuda es un servicio. Ahora mismo hay una convocatoria abierta que está abierta desde el mes de julio. También es concurrencia no competitiva hasta que se agote el presupuesto y está valorado en 7.400 euros el servicio que obtienes con esta ayuda. El siguiente programa de activa es Activa Crecimiento, que este está dirigido, este es para la elaboración de un plan de crecimiento y este es a pymes de cualquier sector. No se exige que seas de un sector industrial, son pymes de cualquier sector. Este se abrió también la convocatoria en julio, pero ya está cerrada porque también era de concurrencia no competitiva y ya hay muchas más solicitudes del presupuesto que hay disponible. Es probable que se vuelva a abrir otra vez y que se vuelva a abrir, si no, para el año próximo, para el 24, pero ahora mismo, a día de hoy, la convocatoria está cerrada. El siguiente programa de Activa sería el de Activa Ciberseguridad. Con este programa lo que tú obtienes como ayuda en especie es un plano, un planteamiento o un diagnóstico en ciberseguridad. Este todavía no se ha abierto la convocatoria de este año, se va a abrir próximamente, en las próximas semanas está previsto que se abra. Lo que obtienes es equivalente a 20 horas de asesoramiento y la ayuda está estimada en 2.200 euros. También es concurrencia no competitiva, como los anteriores, por el orden de presentación de solicitudes. Y el último de los programas, de los cuatro programas que tendríamos, dentro de los que os mencionaba, de programa activa, es el de Activa Startup. Este programa se desarrolla en colaboración con las comunidades autónomas, entonces cada comunidad autónoma tiene un poco su casuística, incluso puede definir los sectores sobre los que lo hace o otras características. Hay dos modalidades. Una modalidad que es para que una empresa, para resolver un reto tecnológico, contrate a una startup y lo que se paga con esta ayuda, que esta no es una ayuda en especie, esta ya es una ayuda monetaria, lo que se paga es la factura de esa startup. Y hay otra modalidad que lo que se pagan es los gastos que haya tenido la startup. En cualquier caso, si sois del País Vasco, tendríais que esperar a las convocatorias del País Vasco que la del 2022 se cerró con 29 pymes y la del 2023 ya se ha cerrado a principios de año con ayudas a 30 pymes. Entonces, saldrá otra para el 2024. Y está, como os decía, en este caso estas ayudas han sido para resolver retos y lo que se paga es la factura a la pyme de hasta 40.000 euros. Esta sí que también es de concurrencia competitiva, es decir, hay un plazo, se presentan las solicitudes, se evalúan las solicitudes, se evalúa el reto y se evalúa lo que supone en cuanto a innovación tecnológica y se resuelve. Otro de los programas que tenemos es el programa de apoyo a los Digital Innovation Hub, que con esas palabras igual no entendéis muy bien lo que es, pero este es un programa que también es una ayuda en especie y es concurrencia no competitiva. y este es para recibir servicios en temas de digitalización con tecnologías disruptivas. Existen unas agrupaciones de empresas que son los European Digital Innovation Hub, no sé si aquí los conocéis por SPRI, porque SPRI es el coordinador de uno de estos European Digital Innovation Hub, son unos centros de innovación digital, sobre todo ahí hay universidades, centros tecnológicos que prestan servicios especializados a empresas en temas de digitalización. Entonces, aquí la PYME, que puede ser también un autónomo, no se exige ningún tiempo mínimo de constitución, únicamente que tengas actividad económica, lo que hace es solicitar una propuesta de servicios a estos centros tecnológicos que le elaboran una propuesta de servicios, con esa propuesta de servicios prepara una solicitud y esos servicios se le prestan de forma totalmente gratuita a la PYME. ¿Qué servicios son los que se pueden prestar mediante este programa? Pues hay cinco tipos de servicios, cada uno tiene un límite y las solicitudes pueden llegar hasta los 30.000 euros. El más interesante de todos son las pruebas de concepto, el ensayo y experimentación, que son análisis de viabilidad técnica comercial o social, la elaboración de prototipos, de demostraciones a escala piloto y cosas de este estilo. Entonces, este de los programas que os he contado y que habéis visto, es el que tiene la financiación más alta, hasta los 30.000 euros, y se intenta hacer como un recorrido completo de que tú puedas pedir desde un asesoramiento inicial en temas de digitalización, insisto que no sería una digitalización cualquiera, porque para eso no es como el kit digital, que lo que financia son soluciones ya existentes de mercado, esto es soluciones que no existen en el mercado y por eso se consideran tecnologías disruptivas y por eso necesitas que sean estas entidades especializadas, los European Digital Innovation Hub, los que te las presten, entonces tienes desde el asesoramiento hasta las pruebas tecnológicas, la formación para la implantación de la tecnología, el asesoramiento en la búsqueda de financiación, que está ese asesoramiento en la búsqueda de financiación, sería la financiación para implementar esas tecnologías disruptivas y luego, pues apoyo para el acceso a redes y ecosistemas de innovación que se pudiera necesitar. Este programa también es concurrencia no competitiva, tenéis, a través de la página web de hoy, tenéis una plataforma que se llama Plataforma Padid y entonces ahí podéis buscar cuáles son los centros que prestan servicio y buscando cuáles son los centros que prestan servicios, podéis contactar con ellos para pedirle una oferta en concreto de lo que os interese. Con esa oferta sería con la que se presentaría la solicitud y como os decía, si se cumplen los requisitos, que el requisito básicamente es el de acreditar la condición de PIMIC y que también es posible a autónomos, pues obtendría la ayuda hasta que se agote el crédito. Con esto habría acabado los que son los programas de ayudas propiamente dichas para la digitalización o para el crecimiento de la empresa, que os resumo, eran los de aceleración de startup, los de activa y este de programa de apoyo a los Digital Innovation Hub y luego están los otros programas que todos son ayudas en especie y concurrencia no competitiva menos el de aceleración de startup que actualmente las convocatorias están cerradas. Y luego tendríamos los programas que son programas en formación, programas de formación también totalmente gratuitos para digitalización de PIMES. Estos programas de formación hay dos para personas de equipos directivos y para lo que se llama agentes del cambio y son parecidos a los otros, pero en los otros lo que se recibe es más asesoramiento y en estos lo que se recibe es formación. Entonces aquí lo que tenemos es una serie de entidades que son entidades formadoras de prestigio seleccionadas para estos temas y tú como alumno seleccionas qué entidad es en la que te quieres formar y obtienes la formación de forma totalmente gratuita con esa entidad. El objetivo de personas a formar es, como veis, muy ambicioso, muy amplio, tanto para directivos como para agentes de cambio y es concurrencia también no competitiva. Aquí sería que como alumno tú solicitas la formación y en principio, pues si cumplen los requisitos, la obtendrías. El de formación de directivos hay dos perfiles. El de directivos, que estos son los requisitos de acceso, desempeñar funciones directivas, pone lo de en una PIME de entre 10 y 249 trabajadores, bueno, el 249 para que sea PIMES, y lo de 10, porque actualmente hay seleccionadas entidades formadoras para a partir de 10. Pero va a haber en los próximos meses, esto igual en un par de meses, que sea desde cero empleado, bueno, desde un empleado, que sería lo mínimo. Entonces, ahora mismo no hay que tú puedas solicitar esos programas, pero sí que está previsto que lo haya en el próximo plazo de uno o dos meses. Y básicamente, para lo de demostrar que eres directivo de PIME, solo se te pide una acreditación, que puede ser de la propia empresa, diciendo que tienes a tu cargo un equipo de trabajo de personas. Ese sería el perfil de los directivos de PIME. El otro perfil, que es el de agentes del cambio, es tanto para, bueno, es para jóvenes de hasta 35 años, y es tanto para desempleados, como para personas que estén trabajando en una PIME. Al igual que el de los directivos, las entidades que hay formadores ahora son para desde 10 empleados, pero va a haber próximamente para menos de 10 empleados. Entonces, en cualquiera de los dos, en lo que se enfoca, bueno, aquí tenéis el de directivos de PIME, son 136 horas de formación y 10 horas de tutorías, equivale, pues como a un programa formativo de cuatro semanas a tiempo completo, y el de agentes del cambio, pues unas poquitas más horas de formación, ¿vale? Y estos, los dos, lo que van buscando y persiguiendo, y por eso están las tutorías para el desarrollo del plan de formación, es que tanto los directivos en su ámbito de actuación, como luego los técnicos o los desempleados, pues realicen un plan de transformación digital de la PIME en la que están, ¿vale? Y por eso están, pues esas tutorías, que se supone que con el plan de formación, tú lo que adquieres es conocimientos, para luego poder implementar eso en tu empresa, ¿vale? Está muy orientado al plan de transformación digital de la empresa y un poco los módulos formativos están alineados con lo que sería el proceso de transformación digital de la empresa. Este programa, para el caso del de agentes del cambio, se une con otras ayudas que tiene el propio Ministerio de Economía para la contratación de personas que hayan pasado por este programa de formación. Entonces, hay ayudas que son hasta de 20.000 euros, sería para una contratación de 20 euros, de 1.000 euros al mes, para contratar técnicos que hayan pasado por este programa de formación, ¿vale? Lo cual, pues es bastante interesante porque además estas ayudas también son en concurrencia no competitiva, están disponibles hasta que se agote el crédito, pero vamos, está cuantificado pues para dársela a 15.000 personas o agentes del cambio que serían 15.000 pequeñas y medianas empresas, aunque creo que te permite que contrates hasta dos, ¿vale? Pero vamos, que lo sepáis, que son complementarios y después de cursar ese programa formativo pues se podría seleccionar esta ayuda. También, si queréis contratar a un técnico que haya pasado por esta ayuda, pues podéis solicitarlo, veríais el listado de los técnicos que han pasado por esta ayuda y según la zona de residencia podríais elegir técnicos y ofrecerles un contrato en vuestra empresa. Vale, bueno, esto es un poco lo que os estaba contando de cuál sería el proceso. ¿Vale? Si queréis inscribiros como alumnos en esta empresa, en el caso de que no lo hagáis como desempleados, que lo hagáis como directivo de PYME o como técnico de PYME, pues tenéis que pasar por un test de diagnóstico digital en acelera PYME, que es el mismo que el del kit digital y es el que se pide para muchas cosas del plan de recuperación, que es simplemente un cuestionario que te cuesta tres minutos rellenarlo para ver el grado de madurez digital de la empresa. Cuando tú haces la solicitud, se te da como un bono de formación y luego con ese bono de formación tú eliges la entidad formadora y con esa entidad formadora te informa de los cursos que tiene abiertos en ese momento o los que va a abrir y entonces tú ya después te matriculas en un curso concreto, con unas características concretas. Dentro de este curso es importante que os informéis bien cuando vayáis a hacer la selección porque hay algunos que son específicos sectoriales y que intentan fomentar el networking o las relaciones en determinados sectores y están con un enfoque más sectorial. Estas son las entidades formadoras que tenéis en el País Vasco para las personas de equipos directivos y esta para agentes del cambio, para jóvenes, desempleados y técnicos. La información la tenéis toda en nuestra página web, en la de EOIC, en el apartado de Next Generation. Aparte, cada programa tiene un bufón de correo que si entre en la información del propio programa lo pone al que podéis dirigir todas las dudas o todas las necesidades que tengáis. Y esto sería todo. Muchas gracias. Si queréis preguntarme alguna cosa. ¿Es posible para el EOIC que se accederá a una mitad de la universidad? Habría que ver, pero ¿en qué? ¿Para la formación? No lo sé. Tendría que mirarlo. Pero si entras en la página web los requisitos se los pondrá. No sé si será un requisito o no será un requisito. ¿Para personas que diseñen productos? ¿Pero para qué? Por ejemplo, el diseño para la accesibilidad a personas con discapacidad visual al deporte público, para el deporte, una discapacidad para la policía, seguridad y persecución de coches. Si tú lo que estás buscando es como emprendedor desarrollar una idea... No, no, eso ya lo he desarrollado. Los prototipos están solamente... Vale, pero entonces, por ejemplo, la convocatoria de activa crecimiento de cómo hago yo que esto crezca sería una convocatoria que sería adecuada para ese caso. Si necesitara servicios específicos en temas que te pudieran apoyar centros tecnológicos, que igual no es el caso porque el producto ya lo tenéis, o ese producto que queréis escalarlo de alguna forma o queréis hacer algo así, pues ahí sería interesante el programa de apoyo a los Digital Innovation Hub. contactar a través de SPRI, que es el nodo del Edith del País Vasco, decirle, oye, quiero hacer esto. Igual podéis aprovechar eso para que os ayuden, pues no sé, a mejorar de alguna forma el proyecto, hacer algún otro prototipo de algo o alguna cosa así. que es el modelo de su trabajo. El modelo de servicio, que se le presentaba la patencia, que es para los estudiantes, es mucha controversia en el tema del salto del óxido. Sí. Y he dado al entrada con un dispositivo que no lo tiene, Fista y Miseico, que son los más grandes del mundo, y no lo tienen. No lo tienen ahí. Entonces, es sacarlo, pero no recibir apoyo de aquí, porque no tengo el apoyo, no lo quieren porque no lo tienen. Ya, yo te recomendaría eso, o el programa de aceleración de start-up. Sí, es que no sé. Bueno, les decía que yo diseño dispositivos para personas con discapacidad visual, la sensibilidad a los transportes públicos, entre otros, el tema del salto de longitud, que en este momento las empresas más grandes del mundo no lo tienen, que es medir exactamente cuando se ha hecho un nulo, que solamente está a cargo ahora de la visión de un juez que la mayoría tiene más de 60 años. Entonces, ese tipo de dispositivos los he diseñado yo y los tengo solo yo. Entonces, es dar impulso a eso, por ejemplo, a desplazarse un minu válido visual frente a una obra pública que hay en Andamios, el visual, mi hijo es visual, el visual lo que hace es memorizar el recorrido, pero cuando le pones un obstáculo ya no sabe qué hay. He diseñado dispositivos para esquivarlos con seguridad y llevarlos donde ellos queden realmente. Vamos, yo creo que lo que te decía, que el programa, tanto el programa de aceleración de startup como el programa de activa crecimiento creo que podían ser de ayuda como para darte ideas de eso que tú quieres de alguna forma potenciar y no lo logras hacer, que te sugieren para poder hacerlo. Y si no, tampoco pasa nada, porque es una ayuda en especie que se te da, que al final se te acaba entregando un informe y tienes acceso a unos servicios de consultoría que si luego no te sirve para nada, no has perdido tampoco nada. Sí, también. Vale, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.